¡Mira, vamos, a la mano! ¡Aquí va a venir a toda! En mi corazón te llevo amasada de mi cerebro Como un pueblo de amor En mi corazón te marcha a la tierra Quiere luz de amor a la tierra ¿Dónde vas? ¡Pasí, solí! ¡Adiós, molina! ¡Adiós, molina! ¡Adiós, molina! ¡Mira, vamos, a la mano! ¡Adiós, molina! ¡Adiós, molina! ¡Adiós, molina! ¡Adiós, molina! ¡Adiós, molina! ¡Adiós, molina! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!